Amos los dos, es mi nostalgia cantar en las cumbres, mensajes calviendo llevar a mi amor. Escucha mi vida, ay que la noche es rota, ay adiós, adiós, ya no volveré. Escucha mi vida, ay que la noche es rota, ay adiós, adiós, ya no volveré. Buenas noches la quiaca, feliz cumpleaños. Amos los dos, hemos querido rendir un sincero homenaje a esta nuestra ciudad con zambas quiaqueñas, zambas de autores quiaqueños y de autores cuneños como son el Serenatero, la Imillita, la Chaveña, Don Tiber Cabrera, el Geo Mealla, Felipe Rivera y tantos otros. Un bailecito para alegrar la noche, gracias, felicidades, a las palmas. Yo te he dicho, nos casemos, aviciendo que tal vez, será bueno que probemos, a ver eso que tal es. Te propongo ser viñaco, si tú estás en lugar, a lanzar a tanto abajo, vámonos a trabajar. De comprar ollita nueva, a la feria en su malar. Es cuestión de hacer la prueba, de vivirnos a mañana. La 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 la. Es cuestión de hacer la prueba, de vivirnos a mañana. ¡Vamos! ¡Gracias! Todas las cosas tienen lugar, tiempo y ocasión Y si Dios nos da un changuito, a mí no me ha de faltar Voluntad pa' andar juntitos y valor pa' trabajar Te propongo como señas, si decís que me querís Cuando vas a juntar leña, silbate como perdís Cuando vas a juntar leña, silbate como perdís Saludo acá mis comadres, para Ariel Saludo a todos los amigos, Silvano ¡Gracias! Saludo a todos los amigos, Silvano Me hiciste dueño de mí Yo no te ofrezco riquezas, vida Solo el amor que pedí ¡Vamos todos! Desde que te conocí, te hiciste dueño de mí Yo no te ofrezco riquezas, vida Solo el amor que pedí El amor con el amor, el dester con el dester Si la ingratitud se paga, vida Y con ingratitud también Que consuelo puedo darte al tiempo de mi partida Te dejo mi corazón, te dejo toda mi vida Y hasta otro día Te dejo mi corazón, te dejo toda mi vida Y hasta otro día También te dejo una carta También te dejo una palma Con un letrero que dice Adiós, vivita del alma Y hasta otro día Con un letrero que dice Adiós, vivita del alma Y hasta otro día Muchas gracias Hasta la próxima la quiaca En esta oportunidad Me acompañan En la guitarra Gaby Soto Percusión Mi hija Constanza El charango Alfonso Yugra Los vientos Jorge Arancibia El Coquena Y otros instrumentos Rafael Muchas gracias Desde que te conocí Te hiciste dueño De mi Yo no te ofrezco Riqueza 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 Los vientos Y los vientos Y la ingratitud Se paga Viva Y con ingratitud También Que a consuelo Puedo darte Al tiempo De mi Patria Que a consuelo Que a consuelo Que a consuelo Puedo darte También También Te dejó Una palma Con un recuerdo Que dice Adiós Vivita Del alma Y hasta otro día Con un letrero Que dice Adiós Vivita Del alma Y hasta otro día Desde que te conocí Desde que te conocí Desde que te conocí Guaira Simín